Tulumba Tulumba Cada yuyo de mi tierra Tiene un secreto guardado Lo teje Doña María Y sus telares de palo Camino a San Pedro Norte Palmar y rojas arenas Y hoy en tu luna grandota Brillar esta chacarera Hoy te canta un peregrino Que por tus sendas cruzo Con una guitarra de alma Y un canto de corazón Quisiera volver un día Senditas del Salamanca Y que me tope la noche Con una copla olvidada Tulumba Pago querido Si vuelvo no me detengas Déjame rumbear pa'l norte Buscando la chacarera 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 Tulumbana No te olvides Cuando muera De echarme sobre los ojos Un puñadito de arena Hoy te canta un peregrino Que por tus sendas cruzo Con una guitarra de alma Y un canto de corazón Y un canto de corazón